Una flor Una mujer inolvidable Una mujer Nuestro equipo llega hasta el Consejo Popular Cuba Libre. Aquí conversaremos con Juana Rafaela. Chelín, como todos cariñosamente la conocen, una mujer que es ejemplo en su comunidad. Acompáñanos. Para mí, mi comunidad es como mi familia. Porque es donde yo me desarrollo, es con quien yo comparto todas mis problemáticas. Es donde yo vivo y mayormente es mi familia, prácticamente. Así yo la siento. El rol de la mujer ha tomado importancia y ha encontrado nuevos caminos más allá de los familiares. La autonomía femenina, la búsqueda de la independencia económica, el desempeño laboral y social han marcado su papel en la comunidad. Vine para Pinar del Río en el 2011. Yo vengo del municipio de Sandino, de un pueblecito que se llama Las Martinas. Allí yo era delegada del Poder Popular también. Fui delegada durante 10 años. Llegué a Pinar del Río por una tarea del partido como organizadora de los CDR en el municipio de Pinar. Y de ahí me visualizaron en el barrio como futura delegada de la circunscripción. Y así ocurrió. En el mes de octubre de ese propio año, 2011, se comenzó el proceso de elección que se concretó en 2012. Ahí fui elegida delegada de esta circunscripción, delegada a la Asamblea Provincial y diputada a la Asamblea Nacional. Para mí eso fue muy estimulante y muy gratificante también porque acababa de llegar a este territorio. Coincidentemente, había personas que ya me conocían, que también eran vecinos míos de Las Martinas. Y bueno, por ahí salió la elección y la propuesta. Y finalmente, bueno, fui la elegida entre tantas propuestas. En el mes de octubre de este año, cumplo 23 años de delegada del Poder Popular. Ha sido una tarea muy bonita porque es el vínculo permanente con la población, es ese sentimiento que te da también el ser delegado del Poder Popular, atender las necesidades, las problemáticas del barrio, aun cuando uno no las puede resolver, pero bueno, las tramita, las gestiona. Y me siento muy bien en esa tarea porque además es el pueblo quien te elige, quien te decide. Y eso es estimulante y es gratificante. Esa posibilidad de ser delegada encierra muchos sacrificios. Primero, como me dices, mujer, con una casa que tienes que atender, con una familia que tienes que atender, con hijos que tienes que guiar y atender también. Yo tengo dos hijos maravillosos. Tengo una muchacha joven de 28 años, licenciada en enfermería, trabaja en el policlínico Tulcios Lima. Muy buena, esa es mi fuerza. Ellos me acompañan, ellos no me dejan sola tampoco. Por eso yo creo que mi trabajo tiene estos resultados, porque mi familia no me abandona. Tengo un varón de 32 años, graduado en el Antonio Maceo. Hoy cuadro de la CTC en la provincia. Es el secretario del Buró Estraterritorial de la Pesca. Un hijo muy serio, muy responsable, muy respetuoso. Yo los quiero mucho los dos. Y de este hijo varón tengo un nieto de 9 años. Es un niño con una discapacidad, pero es una fierita. Yo soy su abue y conmigo, ¿qué decirte? Los abuelos como somos de cariñosos con los nietos. Pero mi familia es muy buena. Mis dos hermanas me acompañan también, me llaman, me dan aliento. Tú sí puedes, no te preocupes, nosotros te acompañamos. Y por eso también me siento feliz, muy feliz de mi familia. El empoderamiento femenino y el aumento de su participación en los procesos de toma de decisiones, su papel en la sociedad y en la vida de las personas es innegable. Recientemente escuché una frase. Cuando las mujeres están empoderadas, todos se benefician. Y este pensamiento cobra vida en el desempeño de Chelyne. Yo no puedo decir que no haya habido un evento en la circuncrición donde no haya tenido la participación de todo mi pueblo y de todos mis factores. Incluyo hasta el médico de la familia. Todos me acompañan. Yo no puedo decir que me atiendan, que me acompañan tres, cuatro. Todos me acompañan. Cuando Chelyne comenzó su trabajo como tal en el Cuba Libre, porque todos nosotros la conocemos como Rafaela, pero le decimos Chelyne, hicimos buen rapor y cumplimos uno de los principios del médico de la familia y de la atención primaria, que es la intersectorialidad. Nosotros tenemos que estar en contacto con todos los sectores, bueno, y específicamente con Chelyne, que es la de este Consejo Popular y las otras organizaciones de más a los otros factores de la comunidad. Y siempre se ha hecho un trabajo muy interactivo, porque Chelyne también es vecina, vive acá cerca, y nos ha facilitado trabajo. Incluso yo, los problemas con las embarazadas, pues los converso con Chelyne, las negadas de ingresos, Chelyne me apoya. Y es una, a ver, como le digo, es algo interactivo. No es de aquí para allá, es también de allá para acá. Chelyne, me hace falta tu ayuda con esto, nos hace falta aquello. Cuando vamos a limpiar el consultorio también, nos integramos a la comunidad, hacemos un llamado y arreglamos toda la área verde, que es bastante grande, este consultorio tiene un área grande. Y bueno, yo pienso que así se funciona mejor. A pesar de que estamos en Cuba Libre, pero bueno, se funciona mejor que todo el mundo siempre está, pero no, hay mucha participación de las masas y todo es en conjunto, de una manera integral. Es posible cuando llegas a relacionarte con todos los electores y cuando tienes un grupo de factores determinantes que te acompañan en cada una de las tareas. Y eso ha sido para mí muy, muy importante. Mis factores, que son los CDR, la federación, los combatientes, el núcleo nacional del partido en su control y fiscalización, además del apoyo ese, para mí han sido lo más importante para lograr lo que hasta hoy yo he podido estar realizando en mi circuncrición. En nuestras comunidades, muchas historias como esta se multiplican a través de mujeres genuinas representantes del pueblo. Yo diría que para mí hoy es lo más grande, porque representar a un pueblo que es el pueblo confíe en ti y para lograr que confíe en ti, primero tienes que ser seria, no mentir nunca, hablarle a las personas con la verdad, no cansarte de explicar, de explicar. Nuestro presidente lo está diciendo, al pueblo hay que estarlo orientando, al pueblo hay que estarlo explicando. Nosotros todos los meses hacemos una reunión que se llama la reunión de los factores, donde participan todos los presidentes de CDR, la federación, los combatientes y nos acompaña el partido. Desde un principio, cuando nos reunimos con los factores, como te decía, que es de donde parten todas las ideas y donde se concretan las acciones a desarrollar, le explicamos la necesidad de cuánto necesario para la familia, valga la redundancia, es tener tu propio consumo o tu propio autoconsumo, evitando además las compras excesivas, saber los precios como están, esa es una preocupación que tiene la población también. Entonces, cuando ellos me mencionan esas cosas, yo lo que hago es incentivarlos a eso mismo, a que siembra, mira, aproveche el pedacito que tú tienes y cultívalo para que tú puedas tener... Así tengo varios patios, tengo varios patios. Incluso el secretario del Núcleo Nacional del Partido nos decía, Charlin, hasta yo voy a preparar mi pedacito. Y lo tiene precioso, él ahí ha hecho también siembra de varios cultivos. Y bueno, como te decía, aquí en los propios edificios, aprovechando los espacios libres, las personas han sembrado sus cultivos para después su propio beneficio. Esta siembrita aquí frente al edificio es parte de la motivación que sentimos los cederistas, porque la delegada nuestra siempre nos está llamando a la soberanía alimentaria y que donde quiera que podamos sembrar una matica sin afectar al entorno, sembrarla. Y eso sí, cada vez que tengo un ratico libre me dedico a sembrar mi matica, a protegerla y ver sus frutos. Charlin está dando lo mejor de sí para que la circuncrición se vea siempre más bonita, salga adelante y motivando siempre las buenas ideas en la zona y luchando ahí en la comunidad a lo largo de la circuncrición, una circuncrición bastante grande y que tenemos algunas dificultades en la zona de recursos materiales, pero ella siempre está en la lucha continua para darle, ir paliando la situación poco a poco según se pueda. Es una mujer estupenda, maravillosa, bien llevada con todos los vecinos, con todos, con todos nosotros, todos. Nos apoya mucho en todo. Nosotros apoyamos mucho ella por eso, porque se lo merece, se lo ha ganado. Yo creo que voy a delegar por hablar de un reto muy grande, que es ese, el que el presidente pide, el masajito ese en el pecho para liberar el dolor, estar ahí donde esté el problema. Nosotros hemos pasado por eso, eso es muy dura en estos últimos tiempos y hemos estado con ellos ahí, con los eléctricos, con el agua, con los materiales, junto con sus factores. Ese grupo de trabajo comunitario integrado que es con todos los presidentes de la federación, los jóvenes, el núcleo solar con el control es el permanente que tiene el partido. Excelente persona, donde siempre ha estado preocupada por todas las personas que la rodean y sinceramente, así como la conocen hoy, se ha mantenido toda su vida. Y es un logro de esta revolución. Así es nuestra querida Chely. Yo sé y estoy convencida de que soy un ejemplo para mi comunidad. Esto implica un compromiso fuerte, porque los tiempos son difíciles, yo tengo las mismas problemáticas que tienen ellos, yo siento los mismos pesares que sienten ellos y quizás yo lo siento un poquito más cuando veo, por ejemplo, mis discapacitados, mis personas con problemas de enfermedad que no siempre pueden resolver su situación. Y creo que mi mayor compromiso es seguirlos acompañando, seguir siendo ese ejemplo que ellos ven en mí y que confíen que yo nunca los voy a defraudar. Siempre voy a ser la misma Chelyne que ellos eligieron como delegada hace este mes 12 años. Sin lugar a dudas, la contribución femenina exalta el desarrollo socioeconómico de una comunidad. Es la columna vertebral de nuestra sociedad. Recuerda que diversos temas conforman nuestra agenda. Siempre nos acercamos a la realidad de una mujer. Te espero la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!